La Agencia Nacional del Espectro, buscando modernizar el esquema de administración de espectro y procurando por el óptimo uso del mismo, de forma que se maximicen los beneficios para la sociedad colombiana, ha desarrollado e implementado herramientas que respondan a las necesidades nacionales con un impacto positivo para los usuarios e interesados. Una de estas herramientas es Consulta de Espectro en Línea, que le permite a los usuarios conocer la información de espectro asignado del país. Para acceder, visita la página de la ANE www.ane.gov.co y busca en la sección de portales de la ANE el ícono Consulta de Espectro en Línea. Si usted es un usuario registrado, podrá utilizar la opción Ingresar, eligiendo el tipo de usuario operador y diligenciando los campos Usuario, Contraseña. De lo contrario, podrá acceder al perfil público en la opción Inicio. Una vez allí, usted encontrará la página principal de la herramienta, que tiene disponible las siguientes opciones de búsqueda, Departamentos, Municipio, Coordenada y Frecuencias. Empecemos explorando la primera opción de búsqueda, para lo cual debe hacer clic en el botón Departamento y Municipio. En esta opción se desplegarán los departamentos y municipios de Colombia. Si es su interés realizar filtro por esta opción, debe seleccionar el departamento o departamentos que desee consultar. Adicionalmente, podrá escoger en el campo de municipios disponibles uno o más municipios para detallar aún más la búsqueda. Luego de seleccionar estos criterios, haga clic en el ícono Buscar, donde podrá visualizar los resultados en un listado encontrando la información de estaciones, cobertura y las estadísticas de la búsqueda realizada. En la parte inferior de la tabla encontrará un resumen de la búsqueda y la opción para descargar la información, denominada Exportar Excel. En la opción Ver mapa, podrá visualizar en el mapa del país el resultado de su consulta. Una vez en el mapa y haciendo un acercamiento de la imagen, podrá encontrar las estaciones de radiocomunicaciones consultadas, las cuales se encuentran representadas con un globo según las convenciones mostradas en el costado derecho de la pantalla. Al dar clic sobre cada globo, encontrará la información técnica de la estación que se encuentra restringida según el tipo de usuario con el que se ingresó a la herramienta. Adicionalmente, podrá ver el perfil del terreno. Para esto, primero debe hacer clic en el ícono del rayo. Luego, dé clic en el mapa desde el punto que desee trazar la trayectoria. Una vez llegue al punto final de la trayectoria, dé doble clic y en la parte superior de la pantalla aparecerá el gráfico del perfil del terreno. Ahora exploremos la segunda opción de búsqueda, la opción Coordenada. Con esta podrá realizar consultas de ocupación de espectro alrededor de un punto específico, para lo cual deberá dar clic en la casilla Usar coordenada e ingresar la información Latitud, Longitud y Perímetro. Luego, en la opción Buscar, encontrará el resultado de su consulta y podrá explorar la información del mismo modo presentado en la consulta anterior. La tercera opción principal de búsqueda es por Frecuencias, donde podrá encontrar las alternativas de búsqueda, Frecuencia, Canales y Rangos Predefinidos. Una vez seleccionada la alternativa Frecuencia, podrá seleccionar en el menú Continuo las opciones de Frecuencia puntual o Rango de Frecuencias. En la alternativa Canales, podrá consultar los canales y tablas establecidas en el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias. Y por último, en la alternativa Rangos Predefinidos, encontrará los rangos de frecuencias comúnmente utilizados. Explorando cada una de las opciones de frecuencias, podrá particularizar la búsqueda y combinarlas con las opciones principales, Departamento y Municipio o Coordenadas. Con esta herramienta, la ANE coloca a su disposición la posibilidad de conocer la ocupación de espectro y cerciorarse que las frecuencias de su interés estén disponibles. Lo invitamos a ingresar a nuestra página web www.ane.gov.co y seguir a la entidad a través del Twitter arrobaane-alpiso-colombia, la página en Facebook, ane.colombia y el canal de YouTube, ANE Comunicaciones.